Para mí, y hablando en nombre también de María Gómez del Campo y Alicia Palacios, nos es un verdadero placer y honor tener con nosotros a Mónica García. Mónica García nos hará una presentación titulada Teledetección óptica térmica en ecofisiología vegetal. Toda su carrera realmente se ha ido centrando sobre esto. Hizo ingeniero agrónomo por la UPM. Sé que estuve en una estancia en Davis, que fue la primera vez que yo la conocí ya como estudiante. Después hizo un máster internacional en la agricultura, de desarrollo de agricultura en la Universidad de Davis, que Alicia Palacios la conoció ya desde entonces. Volvió a España e hizo un doctorado en ingeniería rural por la UPM. Y después ha tenido varias estancias de postdoc, tanto en Almería como Doñana, como en la Universidad de Copenhague. Y en estos últimos ocho años se ha centrado en ecofisiología. Y ha estado trabajando y dando clases en la Universidad Técnica de Dinamarca. Y también, al mismo tiempo, ha estado estableciendo colaboraciones con la Universidad de Colombia. Y lo he resumido su currículum muchísimo, porque si no, no nos daría tiempo a escuchar su presentación. Así que, por favor, Mónica, adelante. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por la presentación, y siento el retraso de nuevo. Desde enero de este año estoy en el CIGRAM. O sea, que he vuelto a mi escuela de origen, lo cual la verdad que estoy muy contenta. Y os quería contar un poco sobre, como en un flash, cuál es mi perfil científico. Siempre he estado, he dado muchísimas vueltas, como ha resumido un poco Ana, ¿no? Pero creo que ha habido dos constantes. En mi trabajo, una es que he estado trabajando, sobre todo, en regiones limitadas por el agua, sobre todo semiáridas y algunas templadas, en distintos tipos de ecosistemas, también con cultivos. Y utilizando herramientas de teledetección, tanto de satélite como proximal en campo y hiperespectral. Aquí hay algo de mi trayectoria, pero como Ana ya lo ha comentado, pues no voy a pasar. Y bueno, ¿cuál es la motivación que tengo, que tenemos para intentar, mediante teledetección, estimar a variables de fisiología vegetal? Pues una de ellas es comprender mejor ante el cambio climático, las respuestas de la vegetación a la sequía, las olas de calor están afectando ya directamente a los rendimientos, no ya en un futuro, sino ahora ya. Por ejemplo, aquí se muestran los resultados de un modelo de simulación climática, considerando los efectos del cambio climático en maíz y se ven descensos en todas las zonas, digamos, tradicionales de cultivo, por ejemplo. Otro aspecto que es importante y que la teledetección puede ayudar es cómo la vegetación controla o responde al clima regulando los estomas. Y esto es como un caballo de batalla que todavía quedan algunas cosas por resolver. Aquí, por ejemplo, se muestra la temperatura del aire. A medida que aumenta, la conductancia estomática que regula la transpiración y la asimilación de carbono va aumentando hasta un óptimo y luego empieza a disminuir. Y luego, si hay agua, lo que ante una, por ejemplo, ola de calor no siempre ocurre, porque va asociada muchas veces a la sequía, pues las estomas se abrirían para enfriar. Pero esto depende, pues, en cada caso, etcétera. Por ejemplo, el maíz y las plantas C4, pues, tienen el óptimo de conductancia estomática a temperaturas más altas. Por ejemplo, lo que les hace es ser más tolerantes a estos eventos. Y otra motivación que tengo, aparte de comprender mejor los mecanismos, es que nos ayude a crear herramientas para mitigar estos efectos y para proporcionar a los agricultores información sobre la que puedan actuar y para también mejorar, por ejemplo, la gestión de los recursos hídricos. Entonces, la teledetección se ha venido utilizando, por ejemplo, en agricultura mucho para determinar las respuestas de la vegetación al estrés. Aquí hay un diagrama que muestra distintos tipos de sensores o de información relevante de teledetección y la escala temporal a la que, digamos, detectan procesos o que nos pueden ayudar a entender mejor las respuestas de la vegetación. Por ejemplo, a escala de microsegundos o segundos, tenemos, por ejemplo, la emisión de fluorescencia desde la fotosíntesis. Parte de la energía se disipa como fluorescencia y entonces esto se puede detectar y ocurre a escalas bastante rápidas, igual que el cambio en la temperatura superficial. Entonces, podemos tener sensores en el espectro térmico. En el espectro óptico tenemos, o solar, tenemos la radiación reflejada por el sol, parte se remite como fluorescencia y luego la radiación que se refleja por parte de vegetación y suelo llega a un sensor, un satélite, un dron y, sobre todo, aquí se detectan pigmentos, características de absorción, como por ejemplo, del agua, etc. Y estos pigmentos no cambian tan rápidamente como, por ejemplo, la temperatura, el contenido de humedad de la vegetación y ya si seguimos podemos detectar cambios en morfología y tenemos sensores activos que emiten un pulso de luz como el LIDAR y nos permiten reconstruir, por ejemplo, en 3D la estructura de un árbol y comprender mejor su morfología. También ahora con los drones podemos tener lo que llaman el LIDAR de pobres que es, a través de las cámaras de fotogrametría, de las cámaras RGB, hacer un modelo en 3D mediante fotogrametría y obtener unos datos un poquito menos precisos pero que también nos dicen algo sobre la altura, por ejemplo, de la vegetación. Pero digamos que los retos que yo veo es que movernos en este rango, en las variables que cambian rápidamente para poder estimar flujos como fotosíntesis o transpiración, la distinción entre distintos tipos de rutas metabólicas o estrategias de uso del agua. Cuando nos vamos al espectro solar otra cosa que me parece importante resaltar es aquí tenemos el visible en este gráfico hasta el infrarrojo de onda SORWAVE Infrared y la reflectancia. Entonces, en verde se muestra el espectro típico de una planta con la absorción de la clorofila, la reflectancia en el infrarrojo cercano, absorción de agua en estos hundimientos que hay aquí. Pero sin embargo, cuando nos vamos a un satélite donde ya no tenemos bandas estrechas y contiguas, sino que tenemos a lo mejor siete bandas distribuidas en todo el espectro y que son más anchas, pues obtenemos este tipo de forma, por ejemplo, de MODIS o SENTINEL, con lo cual perdemos un montón de información, pero ganamos otras cosas, ganamos cobertura, etc. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Los índices de vegetación, ratios entre estas bandas, se usan muchísimo, están correlacionados con pigmentos, con biomasa y permiten detectar cambios en las plantas, etc. Y básicamente, desde mi punto de vista, la teledetección ha estado muy centrada en estimar características estructurales de la vegetación como el verdor, el índice de área foliar, y menos en lo que es su funcionamiento. ¿Y cómo podemos, a través de teledetección, estimar el funcionamiento? Pues la clave es que estamos detectando energía en el espectro electromagnético. Entonces, cogemos la primera ley de la termodinámica, de la conservación de la energía, la radiación neta menos la disipación de la misma, debe ser igual al calor transmitido al suelo, así muy rápidamente. Entonces, la radiación neta tiene cuatro componentes, la solar, que viene del sol, parte de ella es reflejada, y esta reflexión depende del albedo, representado en rojo. Entonces, en rojo estoy poniendo variables que podemos, mediante teledetección, estimar. También tenemos la longitud de onda larga, emitida por la superficie, que es proporcional a su temperatura y a la emisividad de la superficie, y la de onda larga emitida de la atmósfera. Entonces, la suma de las que llegan y de la resta de las que se van nos da la radiación absorbida por una superficie, una hoja, una planta, un suelo, que tiene que ser disipada en un momento dado, por ejemplo, a través del calor sensible, que es lo mismo que la evapotranspiración, con lo cual ya estamos conectando con el ciclo del agua. Entonces, la disipación de calor latente se puede modelizar normalmente, tradicionalmente, a través de resistencias y un driving force, un gradiente, por ejemplo, entre el vapor de agua en la superficie de referencia y en la superficie que queremos estudiar. Estas resistencias son resistencias que fomentan o no la transmisión de calor y están relacionadas, en el caso de la vegetación, con la apertura estomática, la resistencia de los estomas, la combustible estomática, y con las propiedades de rugosidad que favorecen o no también esta transmisión de calor. Y luego, los que trabajáis con esto, pues lo sabéis mejor que yo. El calor sensible es el que se relaciona con la disipación de energía e implica un cambio de temperatura. Entonces, hay también un gradiente térmico entre la superficie y el aire. Esta temperatura de la superficie la podemos obtener a través de los sensores remotos y hay también una resistencia aerodinámica. Y luego está el calor transmitido al suelo. La fotosíntesis no se suele incluir aquí porque es una parte muy pequeña del balance de energía, pero sería también parte de esto. Y el mayor problema que nos encontramos al aplicar este tipo de enfoques, por ejemplo, voy a estimar la evapotranspiración, es la resistencia. Es como parametrizar esto para una región entera, donde en cada píxel cambia la altura de la vegetación, la velocidad del viento, etc. Entonces, eso es como el mayor caballo de batalla. Yo os he mostrado un balance de energía, pero que no es dinámico en el tiempo. Entonces, si lo consideramos a lo largo del tiempo, la variación de temperatura como una variable clave y hacer el balance de energía en función de la temperatura, tenemos algo así como esta ecuación, el cambio de temperatura a lo largo del tiempo depende de la radiación de onda corta, la de onda larga, la fluorescencia emitida y los flujos turbulentos y la fotosíntesis. Y os fijáis que he puesto en todas que dependen de la temperatura, o sea, si hay una temperatura más alta de hojas, esto va a modificar la transpiración, etc., excepto en la de onda corta. Entonces, mediante teledetección nos podemos fijar en modelos de transferencia de radiación para estimar el balance energético de forma más o menos compleja y por otro lado necesitamos combinarlo con modelos de flujo de calor latente o calor sensible o de la fotosíntesis. Entonces, hay muchos enfoques, algunos muy complicados que tienes el modelo de hoja y luego de ahí escalas al canopy, a veces simulas la arquitectura, otros más sencillos que asumes que es como un medio turbido y simplemente hay una atenuación de la luz dentro del canopy. Y esto lo puedes conectar al modelo de flujo que a su vez también puedes tener modelos que simplifican por ejemplo la evapotranspiración como los big leaf model o modelos que se fijan en digamos todos los procesos a nivel de hoja, lo escalan a nivel de canopy, etc. Y también tenemos modelos basados en datos estadísticos o machine learning para predecir por ejemplo variables mediante teletección que no conocemos realmente las relaciones con la reflectancia como puede ser la velocidad máxima de carboxilación o cosas así. Entonces, yo he estado trabajando con algunos de estos modelos de evapotranspiración, por ejemplo, uno que es bastante conocido que es el basado en la ecuación de Prisley-Telor del Jet Propulsion Laboratorio de la NASA también he estado trabajando con un modelo más tipo bottom-up que es el basado en la temperatura, en la estimación del calor sensible al que se le ha incorporado el efecto de cómo las plantas regulan los estomas, un modelo de regulación óptima de los estomas y a ese modelo le hemos, de regulación de los estomas le hemos metido la fluorescencia para parametrizarlo. Y, bueno, este es un ejemplo de datos que uno se puede bajar ya, hechos de, que están basados en datos, por ejemplo, de escalado de los flujos de agua y energía a través de las torres de Bico Variants y datos MODIS, con lo cual tenemos, por ejemplo, series temporales de agua, carbono y energía. Entonces, resumiendo, los retos que yo veo en cuanto a relacionar fisiología y teledetección es que no conocemos bien los vínculos, los procesos mecanísticos entre función y reflectancia. Los índices están, por ejemplo, afectados no solo por la fisiología, sino, por ejemplo, por la fenología, a medida que va creciendo la planta tienen ese efecto, entonces hay muchos efectos superpuestos y es difícil separar cuál se debe, por ejemplo, a cambios en transpiración y estrés y el que se debe a crecimiento. Por otro lado, muchos modelos que son muy precisos describen rasgos para modelizar, por ejemplo, la transpiración o el fallo hidráulico que no podemos medir con teledetección, por ejemplo, el margen hidráulico de seguridad. Muchas veces también nos centramos en condiciones steady state, estables y luego los modelos también nos pueden llevar a engaño porque el mismo conjunto de rasgos que pongamos, o sea, distintos conjuntos de rasgos nos pueden llevar al mismo resultado. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los retos que yo veo y ahora empiezo ya con algunos de los ejemplos de cosas que hemos trabajado. Colaboré en un estudio en el cual con investigadores del IPE se miró a las tendencias de los últimos 30 años en la temperatura del aire y como veis aquí en casi toda España las tendencias se dan a un aumento más o menos entre un grado y un grado y medio y cuando miramos a las tendencias en la temperatura superficial vemos que en algunos casos se amplifican como en estas zonas de aquí y en otros casos pues se reducen. Entonces, las hipótesis y la discusión era que es un efecto de la superficie de retroalimentación o de feedback. En las zonas donde el agua no es tan limitante como la temperatura un incremento de temperatura del aire genera un mayor crecimiento de la vegetación más transpiración lo cual reduce la temperatura de superficie y lo cual reduce la temperatura del aire. Las más significan correlaciones positivas o negativas. Mientras que en zonas donde el agua es más limitante es lo contrario la temperatura del aire induce un menor crecimiento de la vegetación menor transpiración y esto nos hace que aumente la temperatura de superficie. Entonces quisimos ver también cómo era la evapotranspiración a una escala que no fuera la de los modelos de reanálisis y para ello necesitábamos un modelo de evapotranspiración uno de los que he llamado top down simplemente escala la evapotranspiración potencial actual asumiendo una serie de limitaciones la transpiración debido a estrés de distinto tipo y también asume que hay una convergencia en la evolución de forma que los ecosistemas optimizan su índice de área foliar en función de sus recursos con lo cual eso ya te está dando unas reglas para escalar la evapotranspiración y la eficiencia en el uso de la luz entonces en estas dos ecuaciones simplemente tendrías la radiación neta de la transpiración del dosel y del suelo y una serie de limitaciones por ejemplo la humedad del suelo es clave para limitar la evaporación del suelo la humedad sin embargo en este modelo de la NASA del JPL cuando lo aplicábamos en zonas semiáridas pues no funcionaba ni en el Sahel ni en España en el semiárido porque la vegetación ejerce un control muy fuerte entonces se modificó lo modificamos yo cuando trabajé de postdoc y después para tener indicadores de la limitación hídrica en función de la trayectoria diurna de la temperatura superficial o sea de la inercia térmica y esto dio bastantes mejores resultados que lo que había antes con lo cual pues ahora el modelo que se está aplicando por ejemplo en la misión Ecos 3 de la NASA de la Estación Espacial Internacional aplica nuestra versión para esa componente del modelo y nosotros hemos corrido ese modelo en España durante 18 años a un kilómetro a escala diaria si alguno de vosotros está interesado pues os puedo compartir los datos y quisimos estudiar cómo los cambios en la demanda y en la oferta de agua para la transpiración afectan la función ecohidrológica en los últimos 15 años hay dos tendencias claras que hay un reverdecimiento mostrado aquí como una tendencia azul positiva en España y a la vez hay una mayor demanda atmosférica de agua o sea una mayor demanda de vapotranspiración por parte de la atmósfera y la lluvia tampoco ha cambiado tanto entonces ¿qué hacen las plantas? bueno pues las tendencias anuales muestran que hay zonas donde desciende hay otras donde aumenta y hay otras donde no ocurre nada significativo entonces esto dentro de un proyecto Forward que tiene ese título tan largo hemos estado mirando a estas tendencias y a tratar de ver si las entendíamos en relación con variables atmosféricas y variables de tierra por ejemplo estas las tendencias de la vapotranspiración que también nos cambian por estaciones en otoño en invierno en primavera en verano y este sería un poco el concepto la vapotranspiración depende de la oferta que es la precipitación la cantidad de agua y la demanda atmosférica y también por parte de la vegetación y la radiación neta y a su vez la vapotranspiración también ejerce un feedback si hay más evapotranspiración hay más vapor de agua y esto a su vez afecta también a la precipitación y al reciclado de lluvia entonces un ejemplo es cogimos el otoño y vimos que había varias en general hotspots o zonas interesantes una de ellas es una zona de viñas de la mancha que aquí se ve el cambio en leaf area index en índice de área foliar era la única zona donde realmente nos salía que había bajado el índice de área foliar en casi todas había habido un reverdecimiento entonces en esta zona que llama O2 lo que observamos era que el vapor de agua había disminuido esto son todo tendencias no valores sino tendencias temporales y esto se podría atribuir a este efecto de menor leaf area index menor evapotranspiración menor vapor de agua a un feedback también tenemos zonas donde en general en la evapotranspiración potencial ha aumentado aquí se ve en azul también ha aumentado la temperatura y por tanto el saturated water vapor y sin embargo la evapotranspiración vemos que no ha cambiado mucho salvo en zonas más o menos montañosas o de regadio con lo cual la vegetación tiene que estar bastante más estresada bueno esto es un ejemplo así en algunas pinceladas de lo que estamos trabajando en otro orden de cosas he estado trabajando bastante con drones a otra escala ya que bueno se supone que tiene una resolución espacial muy buena son flexibles podemos volar debajo de las nubes que con los satélites no con la información óptica y en principio son baratos y podemos combinar sensores sin embargo la parte mala es que llevan un montón de trabajo tienes que ser como tu propia NASA de alguna manera las cargas no están realmente son miniaturizadas entonces tenemos mucho ruido hay que hacer mucha calibración muchas correcciones en laboratorio y después y lo que hacemos bueno esto se lleva como el 90% del tiempo y luego esos datos una vez que ya confiamos en ellos los asimilamos en distintos tipos de modelos y los evaluamos entonces una cosa que estuve haciendo con un alumno de doctora Oshen que ya terminó era de desarrollar un sistema para monetarizar los cultivos desde drones queríamos monitorizar el uso del agua la transpiración y la simulación de CO2 la productividad primaria bruta para ello teníamos datos ópticos y datos de una cámara RGB y datos en el térmico también teníamos la ambición que hace un agricultor que no va a estar todo el día volando el dron entre observaciones cómo podemos interpolar esas variables que cambian rápidamente que no tienen la misma inercia que un índice de verdor esa era otra cuestión también entonces bueno los sitios donde pusimos a punto el método en Dinamarca hay unos sitios donde hay series temporales de flujo de covarianza de remolinos que miden los flujos de CO2 de agua y de energía a lo largo del tiempo entonces bueno aquí está también la zona de un bosque templado que ya sería más agrícola pero ahí desarrollamos alguna parte del modelo relacionada con la eficiencia del uso de la luz y esta otra es una plantación de bioenergía de SAUCE donde realizamos este desarrollo por ejemplo aquí se ve el dron volando con la cámara multiespectral con seis canales la térmica y la RGB en varias fechas y algunos de los resultados los que teníamos por ejemplo flujo de evapotranspiración simulada y observada de productividad primaria de eficiencia en el uso del agua a nivel de dosel de la fracción evaporativa y de la eficiencia en el uso de la luz entonces una cosa importante a la hora de validar es que Eric O'Variance mejor pasó a la siguiente diapositiva a ver las torres de Eric O'Variance miren los flujos o estiman los flujos de agua y carbono dentro de un footprint de una zona concreta y esa zona cambia a lo largo del tiempo en función de la velocidad del viento de la rugosidad etcétera entonces hay unos modelos de footprint que se pueden utilizar y te van dando aquí se ve en gris lo que está viendo el sensor de covarianza de remolinos en cada momento de forma que a una hora del día el sensor está viendo esta parte de tu campo y en otra hora del día está viendo esta parte de tu campo entonces nosotros aplicamos nuestro modelo que es el mismo modelo de satélite que os he contado rápidamente antes el de basado en Prisley Taylor lo adaptamos para las cámaras del dron y lo aplicamos a distintas horas del día y lo comparamos con los datos medidos por el Eric O'Variance también estudiamos cuál era la resolución óptima a la que debíamos volar y trabajar en función de estos patrones espaciales por ejemplo otro trabajo que hicimos en relación con esto era que queríamos tener la humedad pero no en la zona superficial que no es interesante sino en la zona radicular entonces de los sensores que pueden captar la humedad está en rara que capta la humedad en los primeros centímetros de suelo sin embargo si tienes una cobertura bastante completa no lo ve y luego por otro lado muchas veces lo que ocurre en los primeros centímetros de suelo está desacoplado de lo que ocurre en capas más profundas entonces nosotros lo que hicimos fue a través de lo que hoy vemos en la parte de arriba del dosel intentar entender lo que ocurre en la zona radicular y también teníamos la idea de que la altura de la vegetación influye en la rugosidad y que metiendo esta información en nuestro modelo podíamos mejorar las estimaciones de humedad del suelo y cómo sacábamos la altura de la vegetación pues a través de modelo de superficie de fotogrametría de la cámara RGB del drone teníamos también el NVI y la temperatura superficial esas tres cosas y teníamos también datos de sensores de humedad en campo portátil en el campo este de huilo y también sensores a distintas profundidades de humedad y lo que vimos es que realmente por ejemplo en rojo están los datos cuando metíamos la altura de la vegetación en la rugosidad y cuando no la metíamos que mejoraban nuestras estimaciones también había una influencia de qué zona cogíamos para validar parte puede ser por la incertidumbre en la geolocalización y parte es por que los árboles son un todo entonces regulan el agua a la escala de canopi no de hoja y bueno y también vimos que comparando a distintas profundidades las correlaciones mejores se nos daban en la profundidad en la que había mayor densidad de raíz luego la otra parte que os había comentado era cómo hacemos entre observaciones si vamos una vez cada semana o tal para obtener información entre esos periodos pues desarrollamos basando en la ecuación dinámica de la temperatura adaptamos un modelo para para obtener los flujos de agua y carbono lo llamamos SVEN al modelo y también la humedad la cuestión es que este modelo esto eran las fechas en las que teníamos observaciones del dron esta es la fracción de par interceptado cómo cambia a lo largo de la campaña y necesitábamos hay algunas variables como el n-d-ray pues que puedes interpolar y más o menos no te equivocas mucho pero para otras como que cambian a diario y tal pues necesitábamos el modelo basado en el método de force restore y era bastante simple un modelo de bucket para la humedad del suelo la cuestión es que tiene bastantes parámetros como seis parámetros clave que necesitas estimar entonces lo que hicimos fue en vez de estimar esos parámetros calibrándolos con datos de campo como se suele hacer normalmente los calibramos con los datos del modelo que habíamos forrido en estas fechas o sea asumiendo que esos eran correctos ya que el modelo en estas fechas no necesita calibración es un modelo biofísico entonces usamos esos datos para calibrar el modelo entre las otras fechas estos son los resultados del modelo por ejemplo para predecir la temperatura superficial la radiación neta la humedad del suelo a lo largo del tiempo etcétera esto es la primera versión del modelo ahora por ejemplo se está aplicando en Costa Rica en café con datos del sending lo que hemos desarrollado con los cultivos en un proyecto en Costa Rica también con cultivos en arroz lo queríamos aplicar para entender cómo afectaban las enmiendas de biocarbono o biochar en las propiedades hidráulicas del suelo entonces había algunos científicos tratando de entender de dónde de qué parte qué agua vieja o nueva captaban las plantas según las enmiendas de biochar teníamos unos tratamientos y también teníamos otras fincas donde había datos de edicobarians en general en el biochar lo que vemos es que si ese es el contenido de humedad del suelo ese es el potencial métrico hace que se desplace hacia aquí con lo cual mejora sus propiedades hídricas y la tolerancia a la sequía para ello lo que hicimos fue ya tener una cámara hiperespectral cubert que la tuvimos que calibrar y hacer un montón de cosas antes de poder usarla y aquí os muestro solo un flash de los resultados para el biochar porque era un experimento la verdad que muy sencillo con dos tratamientos de biochar un control estos son los espectros estos serían espectros de sentinel y hicimos una comparación relativa entre variables de suelo de hoja y de canopy y de balance de energía derivadas calculadas con los drones entonces lo que destacaría aquí sería que lo que vimos aparte de que la humedad del suelo aumentaba lo que habíamos visto ya con sensores de suelo los hidrólogos de Suecia pues vimos que la productividad primaria en general aumentaba así como el contenido clorofila del dosel y la eficiencia en el uso del agua y luego otro trabajo que he estado haciendo ha sido en relación a modelizar algunos rasgos ecofisiológicos en cultivos en cultivos como soja y maíz pero en condiciones controladas es decir con la cámara hiperespectral pero dentro de un invernadero o una cámara de cultivo para controlar las condiciones de luz y tratar de entender mejor qué puede estar pasando entonces estimar por ejemplo el potencial de hoja o de canopy sería ideal pero es complicado como indicador de estado hídrico ahora por ejemplo se hace a través de microondas se está empezando a hacer y eso nos permitiría mapear cultivos C3 y C4 por ejemplo nosotros lo que hicimos fue un experimento como es lo controlado en el cual sometimos a S3 reduciendo el contenido de agua en un 30 y en un 60 y queríamos ver hasta qué punto utilizar modelos estadísticos para modelizar algunas variables ecofisiológicas podía ayudarnos a separar este comportamiento que esperábamos distinto en soja y en maíz y entonces aquí hay algunos de los resultados lo que vimos es bueno un comportamiento muy distinto de la conductancia estomática por niveles de humedad de soja y maíz el maíz casi no le afectaba la ciría teníamos que haberlo estresado más pero nos daba miedo cargarnos las plantas y la soja en cambio a medida que bajábamos el contenido de humedad del suelo la conductancia estomática bajaba mucho esto se reflejaba en los índices remotos entonces la temperatura radiométrica en la soja respondía de acuerdo a este cierre en la conductancia estomática mientras que en el maíz no había diferencias significativas en la temperatura sin embargo el maíz sí que veíamos diferencias en el NDVI y también en su LIF area index que lo habíamos enviado cuando aplicamos con todos los bandas espectrales incluida la temperatura un modelo de regresión partial least square regression nos permitió identificar también qué bandas espectrales tenían más peso a la hora de modelizar por ejemplo la conductancia la fotosíntesis la transpiración y por ejemplo aquí vemos que para soja era muy importante la temperatura este es un índice de peso no tanto para maíz y luego bandas en el visible y en el infrarrojo cercano y que no son siempre las de los índices que usamos tradicionalmente entonces ahí estaría también el valor de las cámaras hiper espectrales que podemos determinar qué bandas son más interesantes y a lo mejor construir una cámara sencilla con esas bandas para detectar lo que queremos estos son los resultados del modelo de regresión en calibración y validación para fotosíntesis transpiración y conductancia y ya lo último que os quiero contar es también la tesis de Verónica que se desarrolló parte en China con un proyecto de colaboración con la Academia de Ciencias de China entonces tenían una cámara con lisímetros hicimos un experimento solo con maíz con dos tratamientos de perdón con dos tratamientos de agua uno más húmedo y otro más seco y lo que hicimos fue simular las condiciones de la estación de temperatura humedad etcétera en Pekín a lo largo a lo largo de una estación de cultivo y esta temperatura responde al promedio de la zona y luego le metimos unos picos de calor que respondían al máximo registrado en los últimos 15 años de temperatura esto es el déficit de presión de vapor aquí y también teníamos dos distintos tratamientos de humedad en los lisímetros entonces cuál era un poco el objetivo era explorar la dinámica térmica de la temperatura pero en continuo es decir con termopares y también ver qué relación tiene la disipación de energía de la fotosíntesis esos fotones que no se utilizan porque la planta está estresada y se disipan como calor cómo repercuten en la temperatura de hoja y tal vez en la termorregulación y cómo responden a esos días de calor no podemos llamarlo heat waste del todo porque eran cortos pero bueno entonces las plantas de alguna forma no son si aquí vemos la temperatura de hoja y la del aire no son totalmente poiculotérmicas es decir su temperatura no fluctúa a la par que la del aire en general eso ocurriría si estuviera a lo largo de la línea 1 un homeotermo perfecto estaría siempre puesto que sea 37 grados como nosotros más o menos no cambiaría con la temperatura del aire las plantas parece que hacen algo intermedio entonces esto estaría en torno a un óptimo térmico que se llama la temperatura equivalente en la cual la temperatura del aire igual a la de la hoja y que sería muy parecida al óptimo de temperatura para la fotosíntesis entonces por otro lado queríamos ver como os digo qué ocurría aquí tenemos en este gráfico una hoja un esquema de una hoja hay un par absorbido para la fotosíntesis de radiación entonces una parte el 60 el 40 se canaliza hacia la fotoquímica hacia fotosíntesis un 2% se remite como fluorescencia o sea muy poco aunque eso nos da pistas sobre por ejemplo fotosíntesis y el resto que es mucho se disipa como calor y aquí viene entonces estos rendimientos en términos relativos es el rendimiento fotoquímico el rendimiento cuántico de la fluorescencia y el disipado como calor lo llamamos non-fototchemical quenching estas son lo que obtuvimos del experimento en días normales y días de calor por ejemplo para la temperatura y para variables atmosféricas y para la conductancia simulada a través de un balance de energía ya que teníamos la temperatura de la hoja simulada entonces bueno lo que vimos es con nuestros datos es que cuando hacemos esta regresión las plantas de maíz con todos los datos y solo con el conjunto de datos de cuando tomamos datos de fotoquímica se comportan como un limited o sea no siguen la línea 1-1 tienen una pendiente alrededor de 0-7 también el óptimo la temperatura equivalente era un poquito más alta en el tratamiento seco indicando que tal vez haya algo de aclimatación cuando medimos el fotoquímica el rendimiento fotoquímico y la temperatura de hoja veíamos que el óptimo sacado de esta gráfica se correspondía bastante con estos óptimos ¿qué pasaba si le quitamos la contribución de la energía del NPQ disipada de la fotosíntesis? la quitamos de la hoja a través de la ley de Stefan Moorman le quitamos la temperatura esa energía de onda larga y entonces ploteamos esta temperatura corregida sin la contribución de la disipación de la fotosíntesis del calor de la energía que no es utilizada para fotosíntesis lo quitamos de esa temperatura de hoja y vemos que la planta realmente no termorregula de la misma forma se comporta ya más próxima a un poiquilotermo entonces bueno pues esto si lo simulamos con la conductancia estomática digamos estimada con nuestros datos vemos que se mantiene bastante baja o sea las plantas no van a tener los estomas abiertos como aquí en hacer clarito asumiendo que se comportan con una temperatura del aire igual a la temperatura de la hoja para enfriar si no tienen necesidad si están lejos de su óptimo y aquí vemos como nuestra conductancia estomática estimada con el BPD se comporta mucho como el gráfico que os mostré al principio de las diapositivas ¿qué pasaba en los días de calor? tenemos otro indicador de estrés derivado de la fluorescencia que es el máximo photochemical yield y aquí tenemos la temperatura de hoja y estos datos en amarillo son los días de calor vemos que en general al aumentar la temperatura aumenta tanto la photochemical yield como el máximo porque vamos aproximándonos al óptimo pero aquí hay unos puntos en los que no ocurre lo mismo sin embargo hasta que no mostramos la digamos la diferencia entre el máximo y el mínimo de oscilación térmica del día o sea el efecto de ese día de calor 16 grados de diferencia 18 grados de diferencia entre el máximo y el mínimo no es cuando empezamos a ver una relación con estos índices es decir en los días de calor el photochemical yield disminuye a medida que este efecto térmico aumenta sin embargo el photochemical yield solo baja un poco para la fotosíntesis bueno resumiendo un poco porque no sé si puedo concluir mucho pero os quería contar que el balance de energía me parece que proporciona un un marco robusto para ligar distintos tipos de teledetección y que veo el valor de usar sinergias entre distintos tipos de datos ya que se complementan entre sí podemos realizar el gap feeling de distintas variables a lo largo del tiempo utilizando modelos dinámicos y calibrándolos con observaciones de teledetección es decir sin observaciones de campo la podemos también utilizar datos de altura por ejemplo del dron derivados de lidar si lo tenéis o por ejemplo en nuestro caso teníamos de fotogrametría y luego la termorregulación alrededor de un óptimo vemos que está relacionada con la disipación de energía por lo tanto la temperatura si sabemos separar esto nos puede ayudar tal vez a estimar mejor la fotosíntesis y también saber que en los días de calor y las olas de calor la magnitud del choque térmico nos va a afectar al rendimiento fotoquímico y esto pues tiene implicaciones para temas de cambio climático y gestión de agua y bueno pues esto es todo lo que os quería contar dar las gracias a todos los que han colaborado conmigo estos años a instituciones y colaboradores y si tenéis preguntas Pues muchas gracias Mónica creo que ha sido la verdad un repaso bien bien bonito de todo lo que has hecho en todos estos años y como se nota que has ido relacionando las cosas porque claro uno empieza en un estudio con una cosita y luego te das cuenta que hay una de las cosas que está relacionada con otra y entonces es como cuando uno tira de una cerecita se van saliendo cerezas 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 pero nos lo has presentado de una manera muy bonita y me ha encantado esa visión de balance de energía que me ha recordado en muchas cosas sobre problemas de termodinámica si verdad bueno pues muchísimas gracias Mónica gracias y si hay alguna pregunta por favor sí yo tengo lo que pasa es que me he incorporado tarde al seminario bueno Inés pues aquí estamos una cosa es que no os veo espera no sé si sí lo voy a poner lo voy a poner sí es que para digamos yo creo que casi todos nos hemos quitado la cámara para poder seguirte bien vale vale pero vamos ahora lo podéis poner preguntar aquí estás Mónica oye genial me lo he pasado pipa me he incorporado tarde pero bueno estupendo a nuestros alumnos verían muy bien toda la importancia de la pequeña introducción que le damos en en fitotecnia o más bueno mis preguntas mis preguntas por ejemplo en dehesas agroforestry en dehesas y tal la densidad de árboles y tal no es por ensayo error a través de muchos años cuántos árboles tiene que tener pero sería muy interesante ver cómo afectan el canopy y el árbol a las transferencias de CO2 de vapor de agua el desplazamiento del plano cero bueno no sé si se puede aplicar ese concepto en esta en estas cubiertas tan tan complejas cómo optimizar ayudar a optimizar el número de árboles dar rangos orientativos porque afecta mucho y luego tenía otro bueno el interesante es aplicaciones para mejora de cultivos también ese control estomático porque hay variedades de maíz ahora que que cuando hay esas temperaturas de calor no golpe de calor como tú has dicho sino unas horas de calor boom cierran estomas ahorran agua afectará la fotosíntesis pero ahorran menos bueno que me ha encantado es eminario muchas gracias gracias pues de lo que me dices de las dehesas es uno de los sistemas más complejos para esto pero tengo compañeros que han estado trabajando mucho con ello como Héctor Nieto entonces por ejemplo el modelo de dos fuentes el two source energy balance model lo han adaptado para tres fuentes en dehesa y lo han aplicado en África en el Mediterráneo entonces como o sea lo de determinar la densidad óptima de árboles pues supongo que habría que hacer o sea se podría hacer mediante simulación supongo que ayudara que ayudara yo no te digo que que ayudara es que claro con teletección la cosa es que observamos lo que hay entonces si tú ya quieres hacer una simulación te tienes que ir como a otro tipo de pues de modelos de cultivo de crop growth pero yo creo que si se podría pensar pensar algo de hecho yo estaba últimamente pensando bastante en agroforestry de esas por ejemplo lo que tenemos el modelo lo estamos aplicando en café bajo sombra y bueno tenemos que cambiar un poco la transferencia radiativa porque era muy simple la que teníamos pero pero estamos trabajando en colaboración con una empresa que lo que quiere es tener algo sencillo para manejar y decidir cuánto riega cómo riega o sea que se me ocurre que algo así a lo mejor os podía resultar útil bueno pues muchas gracias alguna otra pregunta si no me te voy a preguntar yo una cosa Mónica te va a resultar conocido y vas a sonreír pero cómo acoplar todos estos datos de sensores con esas medidas de campo que no son tan fuertes en número para combinar las dos para hacer un modelo siempre existe ese pulso o ese intentar entenderse entre gente que está midiendo las medidas agronómicas con más o menos el potencial hídrico hídrico de las hojas esto lo otro que claro no se pueden tener tantos datos como se tiene como con sensores de drones o de satélites cómo hacerlo pues la verdad que has dado un poco en el clavo de una de las cosas con las que hay dificultad yo cómo lo veo por ejemplo en el experimento de biochar teníamos de humedad del suelo muy pocos datos un sensor en cada repetición en total nueve no me acuerdo ahora pero poco entonces la teletección te puede servir para aumentar esos datos igual que se hace estadísticamente data la augmentation pues tú lo puedes hacer basado en teletección utilizarlo para estadísticamente aumentar tu dataset de campo simplemente con a lo mejor correlaciones también se puede utilizar para calibrar parámetros como nosotros hicimos por ejemplo con las imágenes asumiendo que eso era la verdad terreno pero tú lo puedes hacer con tu potencial hídrico calibras parámetros y luego ya tienes tu modelo a lo largo del tiempo yo creo que siempre digo que una observación de campo es más valiosa que lo que me diga un modelo entonces por pocos que sean siempre nos informan no sé y he visto en alguna de tus gráficas sabes por ejemplo en la de photochemical yield que las variaciones que tenías ahí eran bastante fuertes la sí esta ah no no estoy compartiendo ahora no pero bueno la de la temperatura de la hoja tenía su variación pero bueno yo no sé si visualmente se veía pues lo que siempre uno suele ver sabes pero claro tenía cuando le pusiste la doble cruz en la cruz vertical en la parte vertical sí eso era mucho mayor que en la parte horizontal y es cuando me di cuenta digo ojo que cambio de variabilidad que tiene uno de los de las medidas frente a la otra sí esta te refieres sí sí a esa sí la verdad es que a ver como siempre estos datos no son muchos pero son como tú dices muy costosos de tomar muy tal entonces también es cuestión yo creo que con los datos de campo de ver o sea qué rango de error tenemos qué rango de variación por ejemplo estas dos gráficas de aquí pues no hay muchos datos entonces bueno pues hay cosas que serán más robustas otras habrá que seguir trabajando en ellas o sea que es tan importante tal vez el valor que das como la incertidumbre o el margen ¿verdad? entonces que te puedas encontrar es como las cámaras por ejemplo las térmicas o los sensores de satélite tienen un error normalmente de dos Kelvin tú tienes que saber que no puedes tampoco ir a desentrañar diferencias muy pequeñas tienes que moverte en lo que tu sensor te puede el nivel de error de tu sensor en zonas áridas la evapotranspiración con edico variance que es como el benchmark pues muchas veces está dentro del nivel de error del edico variance tenemos un montón de días que no se pueden usar para validar porque la evapotranspiración es más pequeña que el error entonces yo creo que es eso fundamental saber la incertidumbre el error del sensor o de las medidas o de las regresiones y ya trabajar a partir de ahí puedes detectar diferencias más allá de eso ¿no crees que hay algunas casas comerciales que un poco se pasan dándote medida a medida pero no el error o la variabilidad que puedas tener en ellas? sí o no ni siquiera te las dan por ejemplo nosotros con la cuberca la hiperespectral nos dieron la resolución espectral de 3 o 4 bandas y cuando hicimos la calibración en laboratorio espectral no tenía nada que ver y bueno digamos que en el NIR deja de ser una cámara hiperespectral y las bandas son de 25 nanómetros o sea entonces hay información también que no te dan o si no no sé yo por eso siempre los sensores los hemos luego recalibrado en el laboratorio y para también poder corregir por ejemplo si la FLIR tenía térmica 5 grados de error reportado pues lo hemos bajado a 2 a través de las correcciones pero pero sí yo creo que los los que te venden las cámaras y los sensores muchas veces no no te dan la información bien no sé exactamente la razón si a veces es tema comercial o a veces creo que tampoco lo saben ya claro una pregunta puedo hacer una pregunta todas las que quieras no es el biochar que es que se me había olvidado una de las cuestiones del biochar el suelo puede retener más agua acumular más agua pero a mí me da la sensación que no siempre mejoras mejoras el potencial el contenido de agua a potenciales hídricos que pueden ser absorbidos por el cultivo que el tipo de biochar no es mi área cuidado pues puede tener poros muy pequeños retiene más agua pero el cultivo no puede y si da mayor contenido de agua en el suelo pero no es que experiencia tenéis vosotros en esto pues a ver yo la verdad es que el biochar era la primera vez que trabajaba con ello te quería enseñar que tengo por aquí un montón de cosas permitidas bueno pues justo esa no la tengo pero sí aquí está no sé si lo ves sí sí lo veo lo veo muy bien se supone que en teoría tienes la humedad esto es el naranja es biochar y el negro es no biochar de un estudio teórico o de metanálisis entonces para para el mismo potencial de agua sí el biochar sí tiene más humedad sí tiene más agua en general porque no hay de todo según sean sus tratos según lo hayas incorporado todo eso sí entonces estos son nuestros resultados perdóname que te interrumpí no no que estaba leyendo el voto hipotenso a ver qué potenciales eran de megapascal menos esto ya es de nuestro arroz hecho con teledetección la fracción evaporativa y la humedad entonces este que es el control si asumimos que la fracción evaporativa 1 es cuando transpiran a nivel potencial ya que a partir de aquí empiezan a cerrar estomas y bajar pues vemos que el control cierra estomas más tarde o sea para una humedad más baja entonces la interpretación de esto tiene también su su entríngulis o sea en principio nos sale como esto que a lo largo del tiempo lo que va a ocurrir es que el biochar las plantas en biochar si está bien incorporado etcétera si tiene este efecto van a usar menos agua va a quedar más agua en el suelo y van a poder soportar mejor los eventos de sequía creo creo Inés que ahí Gabriel Gasco creo que tiene alguna publicación sobre justo lo que estabas preguntando ha ido con algunas personas sobre realmente luego en el campo todo eso como queda como queda si porque es costoso el biochar tiene que ir a pirólisis lenta o no lenta y renta o no renta lo que nosotros vimos solo con dos ya te digo que tampoco es algo que yo he trabajado mucho o solo esto es que había según tú lo incorpores según el tiempo que esté en el campo te cambia muchísimo entonces el manejo es complejo es complejo es complejo muy bien bueno pues alguna pregunta más por favor alguien que sería estupendo que diera un seminario a los alumnos sí claro que sí bueno se le invita Inés ¿no? sí sí no totalmente bueno pues no sé muchas gracias Inés no sé si alguien más no veo ninguna mano levantada pero bueno pues entonces ya lo dejamos aquí y ya sabéis que esto está si habéis no habéis podido asistir a toda la presentación pero se ha grabado todo esto para los que estén interesados y yo agradecerle un montón a Mónica que nos haya preparado esta presentación tan estupenda así que yo te aplaudo Mónica muchas gracias muchas gracias suscríbete aMónica Gracias por ver el video.